O las grises técnicas que flotan después del incendio. Soledad y tristeza, tristeza y soledad, soledad y tristeza, tristeza y soledad. Puede que quepan de estos versos, pero siempre, siempre sobrará el límite. Pero siempre. ¡Suscríbete! ¡Ya me ha cambiado, yo la voy a ver! Pero no sé, me descompongo de tonto todo cuando la veo. ¡Ay! Ya ves, de eso me la veo. Si va a ir a la feria, le decimos que sí, le decimos que lo reímos a su chica. Así es como yo la recuerdo, pero también, profesor, que también se lo puede haber cambiado. Si va a ir a la feria, le decimos que sí está ella. Entonces, pero estará bien, señor. Está bien, contento de haber sido, o sea, antes de escribir, a quien, coño, a quien, sino a la chica. La chica, la chica, la chica le está a hacer. Compatiré, corazón, corazón, corazón con cordura. Ser un hombre de bien, no le corra, sino perder el tren. Un ciudadano y un vegetal intelectual. Te trae tarjeta y tener mano al vino y un sombrero. Tarde si extraño, al menos ya no gritaré. ¡Yo soy espartaco! Al fin puedo decir que soy mucha, ahora otros puntos. Al menos ya no gritaré. ¡Yo soy espartaco! Al fin puedo decir que soy espartaco. Muchas gracias. ¡Uuu! ¡No me dejes la tabarra! ¡Opa! ¡No me dejes la tabarra! ¡Eres favor, reloj favor, reloj! ¡Ay, si yo lo quiero! ¡Cuando a mí me delana! ¡Me iré a mi querida, querida Navarra! ¡Ay, si yo lo quiero! Ayer, ve, perenje de tu cuerpo. Ayer, ve, salva el rodillo de tu sexo de mis dedos. Ayer, ve, tu morro, tu vida, tu vida, tu forever, tu estén bien. ¡Viva Santa Arnidilla! ¡Viva! ¡Viva, ve, 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 ve. ¿Verdad que jodiste con el carboneero? Pues tú, fuiste el carboneero pequeño. Oye, un pollo, un pie, y la pollo, hay una tabla, pa' le, hay un pollo, hay un pollo, hay un pollo, hay un pollo, hay un pollo. Y que con la gaita metida en el culo. Que me la ha sentido con una teta, una peseta, una peseta. Que me la ha sentido con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.